Guau, 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 probando, 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 probando. Hola, soy F.J. García. Y yo, Sandra Caballero. Y esto es Radio Revolución. Donde ponemos música preciosa, perfecta. Maravillosa. Maravillosa. Pero no, en serio, ¿no te gusta? En principio no, porque es un poco reggaetonia. Yo, ¿sabes? O sea, de siempre he estado como en contra del reggaeton. ¿Por qué? No más por convencimiento que por otra cosa. I don't know. Es Rosalía, ¿no? Es Rosalía. Pues Rosalía, bien. Reggaeton de fondo, mal. Yo creo que el reggaeton puede estar bien. Lo que pasa es que siempre a veces suena igual. Entonces, o lo tenemos enfocado a que tiene una letra bastante machista. Pero no me parece que sea malo de terse. Entonces, a ver si me entero. ¿Este podcast va a ir sobre el reggaeton o sobre Shazam? Sobre Shazam. Esto va a ser esencialmente una crítica de Shazam. Dure lo que dure. Y se llama Radio Revolución. Es el capítulo 7 de Radio Revolución. Pero no hace falta que veáis los seis capítulos anteriores porque esto es como Radio Revolución 2.0, temporada 2, capítulo 1, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos llamarlo a que Radio Revolución es el viaje de Fede y Sandra. El viaje de Cuba que nunca terminó. El viaje de Cuba que nunca terminó porque no queremos que termine. No, simplemente vamos a seguir contando nuestras experiencias. En este caso va a ser lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero bueno, podríamos contar otro día, pues no sé, lo que nos parece. El reggaeton. El reggaeton. Y ahora, un mes después, ¿qué día es hoy? Hoy es 7 de abril de 2019. Pues vamos a hablar precisamente del capítulo 7, que es todo gracias a Sandra. Nos ha ocurrido totalmente a Sandra. Y vamos a hablar de Shazam, que la vimos ayer por la tarde. Y bueno, pues nada, vamos al lío, ¿no? ¿Qué te pareció Shazam? ¿Quieres que pongamos alguna canción más parecida con Shazam? No, no es necesario que vamos a hablar de Shazam. Bueno, simplemente lo que vamos a comentar, por lo menos lo que me pareció, fue que era una película como muy, no sé, como muy entretenida y ya está. O sea, nada más. O sea, me refiero a nada más, ahora comentaremos más. Pero simplemente que no le vi que tuviera ningún tipo de pretensión más allá de ser entretenida para el público. Y a mí siempre me gusta empezar las críticas diciendo, pues está dirigida por tal y protagonizada por tal y pas cual, pero es que no me sé quién es el director o directores. El protagonista es Zachary Levi, bueno, el actor que sale más en la película realmente, ¿no? El niño sería más protagonista. Y ¿de dónde ha salido más Zachary Levi? Que tú eres más de súper reconocer a los actores y ver dónde han salido anteriormente. Uy, pues yo no le he reconocido en ninguna parte, a verlo. Suena su cara de algo, pero yo qué sé. Entonces, ¿de qué trata Shazam? Es la séptima película del universo cinematográfico DC, con lo cual es apropiado, que la saquemos en el capítulo 7 de Radio Revolución. Pero tampoco hace falta, igual que en Radio Revolución, tampoco hace falta que hayas visto las seis anteriores, que es For The Record, que esto no sé mejor que el director. Las seis películas anteriores fueron El Hombre de Acero, Batman contra Superman, La Liga de la Justicia, El Escuadrón Suicida, ya no lo estoy diciendo en orden, Aquaman y Wonder Woman. Y en esta peli en particular trata sobre un niño que consigue los superpoderes de cuando dice Shazam, le cae un rayo desde el cielo y se convierte en un adulto que tiene esencialmente los superpoderes de Batman, menos quizá los rayos que salen de los ojos, pero por lo demás tiene superfuerza, invulnerabilidad, vuelo, etcétera, etcétera. Es un artículo que no me llegué a leer, pero que se titulaba algo así como Shazam y otros personajes que eran básicamente copias de Superman, que fue muy popular entre los niños, principalmente porque el protagonista realmente es un niño, aunque tenga la pinta de un adulto. Creo que nos da para, aunque sea una película simplemente entretenida y tal, yo creo que sobre todo comparado con la gran mayoría de las seis películas que he dicho antes, del universo cinematográfico de C, es mejor que la gran mayoría de estas porque tiene como un corazoncito debajo, tiene su historia que quiere contar y su moraleja, ¿no? Sobre todo la parte de la casa donde vive el protagonista y en general la palabra clave para esta peli es familia, ¿no? Tiene así su... Es sobre la necesidad de la familia, sobre cómo debes respetar, no, valorar lo que tienes. Lo que uno tiene, aunque sea poco lo que uno tiene, porque el motor del niño desde el primer momento de la película es encontrar a su madre, porque las primeras escenas que te enseñan en la peli... Sí, eso es, enseñándole a su madre porque de repente un día en una feria... Mientras hablas voy a buscar el director que... Sí, deberíamos haber hecho los deberes antes de empezar a hablar sobre esto. Yo pensaba que con ver una película ya tienes hecho... Habla, habla. No, pero empieza... O sea, bueno, me parecía bastante claro que la había abandonado porque era imposible que una madre no se ponga a buscar a su hijo cuando pierde en medio de una feria. Eso es verdad. Una madre abandona a su hijo a qué edad, a los ocho... No, a los tres, cuatro años. A los tres, ¿uh, tan pequeñito era? Sí, era muy pequeñito. Es que yo como no sé nada de niños, no sé las edades... Era súper pequeñito. Vale, lo pierde en una feria pero luego no vuelve a por él o... Eso es. Entonces el niño... El niño se pone a buscarla porque... A lo largo de los años, ¿no? De hecho, una de las cosas que más me gustan es que el niño... O sea, tiene... O sea, puede ser más... ¿Cómo se dice? Más travieso, pero sigue siendo como muy buena persona. O sea, se nota que es muy inocente. No es que sea buena o mala persona, sino que es un niño, ¿no? Incluso cuando tiene los superpoderes sigue siendo un niño, ¿no? Y es realista cómo han construido la personalidad del niño, ¿no? Entonces lo que iba diciendo es que efectivamente él empieza a buscar a su madre. Entonces, como dices tú, la moraleja es... Oye, se... O sea, se valora lo que tienes porque puede ser que lo que estás buscando de más no sea al final lo que uno quiera conseguir. De hecho, ese es el problema, por ejemplo, del malo. Y sin embargo, cuando llega al final... Bueno, no destripamos el final o de momento no, ¿no? De momento no. Vamos a dejar los seguintes todavía. Con esa idea. Bueno, algo más que decir porque yo acabo de encontrar ya los datos del director. Es un tal David F. Sandberg. Y es el director de una película que se llama Lights Out. Que creo que en España se debió llamar, pues, eso. Luces fuera. No apagues la luz o algo así. Que trata sobre un monstruo que aparece solamente cuando hay poca luz. Y entonces enciendes y apagas el interruptor y aparece o desaparece. Me vi el cortometraje inicial en el que hizo, que hizo un cortometraje piloto y luego la peli. Y luego también he dirigido la segunda película de Annabelle. La precuela de Annabelle. La muñeca esta diabólica del universo con Yuri, de Expediente Warren. Y esta es la tercera película que hace. Aunque por lo visto antes ha estado haciendo también otros cortometrajes de terror y tal. Pero sí, no tiene mucho. Y anteriormente ha hecho pelis de terror. ¿Se nota en alguna escena de la película su...? Es curioso, ¿no? Porque la anterior película del universo cinematográfico DC también era dirigida por otro director que se conoce por James... ¿Cuál es? ¿Aquaman? Fue dirigido por James Wan, que antes de hacer Aquaman, película de superiores de altísimo presupuesto, era conocido por hacer pelis de terror como, por ejemplo, Saw, ¿no? Y sí, esencialmente. Bueno, yo creo que todas estas películas de Marvel y de C, o sea, y también algunas excepciones. O sea, me da sabiendo que los directores son por petición. ¿No se diría así? Por encargo, ¿no? Por encargo, sí. Sí, pero aún así tienes que saber el currículum de la persona, ¿no? Supongo que aquí dirían, bueno, haces cosas buenas debajo de presupuesto. Has hecho de terror, pues bueno, aquí salen monstruos un momento dado. Los villanos son básicamente los siete monstruos que representan los siete pecados capitales, comandados por otro tío, que ahora diremos. Y, yeah, los guionistas son Henry Gaiden, con ayuda de Gerhard Rendenke, y ya no tengo ni idea de quién es este. Pues estaba pensando antes de hacer este podcast, ayer en la ducha, que la peli tiene cinco partes o cinco latidos, ¿no? Que, de hecho, van presentando en este orden, que voy a decir a continuación. Aunque luego sí que es verdad que se van entrelazando y tal, pero así como Aquaman, que es que, lo siento, estoy pensando en Aquaman, Aquaman tiene, yo creo que tiene más presupuesto, o por lo menos farda más de presupuesto que Shazam, pero, bueno, porque tiene ahí la batalla en el mar, con mogollón de bichos, no sé qué, pero me acuerdo que un problema que tenía era que tenía el tono de la peli estaba por todas partes. Aquaman tiene partes de terror, tiene partes de romance, tiene partes de tipo de juego de tronos, de política, tiene partes de épica, batalla, ya te digo, de monstruos gigantes, pero también tiene partes de aventuras a la momia o Indiana Jones, ¿no? O de thriller o partes de peleas como con Power Rangers, ¿no? Bien, pues, Shazam también tiene cosas que, en principio, no deberían cuajar para mi gusto. Yo pensaba que iba a ser puramente una comedia, pero me sorprendió que empiece más como, en plan, como un capítulo perdido de la historia interminable, ¿sabes? O sea, en fin. Bien, cinco latidos o cinco partes de Shazam. La primera que nos presentan es la mitología, puramente, sobre todo desde el punto de vista del mal, de dónde viene Shazam, qué es lo que está intentando esto proteger, y toda la historia del malo. El primer personaje que vemos es el malo de niño, ¿no? Y no tiene absolutamente nada de gracia esa parte. Para empezar, con una comedia empieza con cómo le están maltratando los padres. Me distrajo un poco o me confundió un poco decir, a ver, esta película que sucede en la actualidad con un niño de protagonista, ¿por qué empieza con un niño en los 70? ¿Va a seguir siendo un niño en los 70? ¿Es otro niño que no es el protagonista? Sí, a mí me pasó lo mismo, fue como... Nos hemos metido en otra peli, pero hemos visto DC al principio. Yo no sabía quién era, en plan, o sea, no sabía si quién iba a ser. O sea, pero no en el sentido de decir, oh, oh... ¿Pero no nos habíamos metido a ver una comedia? En el sentido de... Pero, a ver, este, pero... Vamos a ver, no se supone que coger los poderes de un malo, o sea, de un viejo, entonces, ¿qué pinta está aquí ahora? Sí, eso, eso, los cinco primeros minutos fue un poco confuso, sí. Sobre lo de coger los poderes de un viejo, pues está este niño en el coche, su padre y su hermano mayor básicamente le están haciendo bullying, que menuda mierda de padre. Y de hermano. Y de hermano, y de repente se encuentra en un reino fantástico a Lonarnia, abre la puerta del coche y se encuentra con un señor, que me recordó un montón, al mago del principio de fantasía. Será a lo mejor porque es negro, vete a todas las veces. Ví en los créditos que era Digimon Honsou, ¿Dónde lo hemos visto? Hemos visto en Capitanes, en Guardianes de la Galaxia. Anda, sí, sí. Vale, ¿y dónde más? Sé que ha aparecido más películas de DC. En Perdidos no, ¿verdad? No. No. Sé que es un actor bastante recordante en películas de acción, pero no sabría decirte más. Sé que en Marvel ha salido en dos películas, en otra película más, bueno, haciendo el mismo personaje en Capitana Marvel. Puede ser en Capitana Marvel, sí. Pero como personajes distintos, aparte, no ha sido protagonista de algo o algo que no se ha relacionado con Marvel, con algún drama o algo. A mí me suena verle de más protagonista en algún lado. Bueno, en fin, que ese es el comienzo. Y le pone una prueba que me parece que, o sea, que él, este, lo diré, este señor, este mago, ha estado protegiendo, defendiéndolo de los siete pecados capitales, que son estas estatuas que se van a convertir en los monstruos más adelante. Y las estatuas entran en el alma del niño pequeño y le tientan con coger otra cosa y tal. Y por lo visto, como se explica más adelante, este mago lo que ha estado es, y va a seguir haciendo, intentar buscar almas para darle el superpoder de Shazam, como para ser el campeón y defender a la tierra de estas. Pero explica las cosas como muy mal, ¿no? Es que no es lo que quería jubilarse. Sí, 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 totalmente. Es el plan que quería jubilarse de una puñetera. Y bueno, el caso es que el niño, como es el malo de la película, falla. También suponemos que porque no tiene el amor de los padres y tal. Que de eso va la peli, ¿no? Hemos dicho, de la familia, como se descubrió más tarde. Pero como descubrieron más tarde, no ha fallado solamente él, sino absolutamente toda la gente a la que le pone esta prueba, falla. Entonces, como que lo explica súper mal, ¿no? Y al protagonista, luego más tarde, ni siquiera le pone la prueba. O sea, que podía haber fallado perfectamente. Y es además al que le explica mejor de qué va la cosa, ¿no? Al resto, simplemente le pone ahí una prueba críptica y tal. Sí, de hecho. Al prota más tarde, quiero decir, muchos años después. Me pareció total eso porque, o sea... Es muy injusto, ¿no? En ese punto entiendes al villano. Sí, llega un momento en el que, bueno, lo que no has contado es que, por culpa de que el niño, de repente, pierde la prueba, el que luego en el futuro es el malo, pierde la prueba, están en un coche y entonces se pone bastante nervioso. Entonces, por culpa de eso, tiene un accidente y el padre pierde las piernas. Entonces, parece que se ha muerto, que no sabes que, no te das cuenta de que ha perdido la pierna hasta luego a mitad de la peli cuando uno aparece. Eso es, pero al principio dices, bueno, hombre, habla un poco. En ese momento, o sea, intenta como hablar, ¿no? Pero bueno, o sea, le culpabilizan de esa situación, ¿no? Y el otro está totalmente ido porque acaba de entrar a un mundo que no existe, ¿no? Entonces, en ese punto, enlazando con el niño cuando entra, el problema es que antes el malo ha encontrado la forma de volver a ese reino y entonces se lleva a todos los, se lleva a la bola de poder junto con los siete pecados capitales y se pira. Y entonces ya el otro dice, tengo que encontrar a alguien por huevos. Y ahí es cuando llega el bueno, pero claro, ya no hay ni siete pecados capitales ni poder que le tiente para poder superar la prueba. Ya mucho más tarde. Entonces lo único que te preguntas es, bueno, a lo mejor es que el niño es tan bueno, tan bueno, tan bueno y puro de corazón que es que se le dé a la lengua. Pero la verdad es que yo más creo que es que es una decisión totalmente, ¿cómo decirse? O sea, desesperada por parte del mago diciendo, oye, es que ya tengo, o sea, esto no puede ser. Alguien tiene que parar esto, yo no tengo poderes suficientes, toma, fuera. Sí, vale, pues esto ha sido el análisis de los seis primeros minutos de la peli de Sazam. O de aquella media hora hablando de eso, como sigamos así, este podcast va a durar horas y horas y horas. Para terminar con este primer latido, como lo llamo, continúa más adelante en la película cuando el niño es mayor. Y está interpretado por Mark Strong, que es un actor que me gusta muchísimo desde que le vi hace ya casi diez años en la película de Robin Hood que dirigió Ridley Scott. Hacía del malo en esa peli y creo que es un actor, creo que es inglés y es un actor inglés entrenado de manera clásica y hace fenomenal de malo. De hecho, me sorprendió en Kingsman que hacía de Merlin y hacía de bueno. Yo estaba convencido cuando veía a Kingsman que el giro final iba a ser que Mark Strong, que Merlin, era el malo y me sorprendió que no fuera así. También hace muy buen papel en la, por otra parte, no tan memorable, película de Kingsman 2. Y en algún otro sitio lo he visto hacer de malo, que está en alguna serie, betetos. Ah, sí, en Kick-Ass también hacía el malo, fíjate. Bueno, que todo este primer latido que te digo que es la mitología pura es lo que más me choca y más me saca de la película porque hasta muchísimo más adelante no se junta este Mark Strong o este villano con el protagonista y está teniendo su propio viaje que me parece totalmente de terror, donde se nota efectivamente los orígenes del director. Está buscando volver a entrar a la puerta del malo durante toda su vida y para ello está con unos científicos y tal. Que la científica Mumaja se muere de la manera más, sobre todo, más estúpida y más innecesaria de la película. Para una peli que sea promocionado como película para toda la familia y tal, la manera en la que se muere la científica es cuando por fin Mark Strong consigue abrir la puerta. La científica tiene la mano puesta en la puerta y se quema y se pone cenizas y muere de una manera muy horrorosa para que los niños tengan pesadillas, básicamente. Y luego, más adelante, cuando más gente coloca la puerta no vuelve a suceder. Entonces, no entiendo muy bien porque cuando tú matas a alguien, aunque sea un personaje secundario en una película, entiendo yo que tienes que servir para algo. Aquí solamente sirve para demostrar que el malo es malo, pero no le ha matado él. Luego, más tarde, comanda a los siete pecados capitales para matar a su padre, a su hermano y a todos los de su mesa. También me pareció una escena que duraba demasiado para una película que, por lo demás, insisto, se supone que es una comedia y lo va matando a todos de maneras terroríficas. Ahí coge a la chica con una lengua gigante, no sé qué, al otro le arranca la cabeza. Es como, pero, ¿qué estamos viendo? Yo pensaba que esto podía llevar a mi hermano pequeño a verlo. Bueno, ahora mi hermano pequeño tiene 19. Pues vale, a mi primo pequeño a verlo con 10 años y esta escena a lo mejor me tira para atrás, no sé. Bien, el segundo latido sería, a partir de después del título inicial que presentamos al protagonista, sería más bien el corazón de la película, el drama, lo que hemos dicho de la historia del protagonista, de Billy buscando a su madre y de la historia de toda su casa de adopción, ¿verdad? Porque se ha escapado de muchas casas de adopción y ahora está por fin en una casa que los padres adoptivos realmente son... Hay una escena más adelante que vemos que la matrícula del coche de la madre pone, yo soy una madre adoptiva, ¿cuál es tu superpoder? Se trata como un superpoder de tan importante que es, en plan, tu familia, aunque sea de adopción, es tu familia, tu familia de verdad no tiene por qué ser tu familia biológica. Y de hecho la madre, como descubrimos mucho más adelante, vamos, ni es una villana, ni tiene mayor relevancia en la parte argumental de la mitología que hemos dicho antes, pero es una mala persona, vaya, por eso de abandonar a su hijo también la puedes medio entender porque dices tenía 17 años y no quería a su hijo y bien sabemos después además de ver Roma, de Alfonso Cuarón, lo terrible que puede ser que te dejen con un bombo y tengas que, sabes, que tener a tu hijo, a un hijo que no quieres y luego lo que pueda pasar con él, en fin. Muy buena Roma, echarle un vistazo. Háblame de la familia adoptiva de la casa esta maravillosa, ¿cuántos niños son? Son cinco o seis más. Son cinco más y cada uno tiene como sus personalidades porque lo que se dice es como que cada uno se expresa como le da la gana, siempre obviamente hay unos límites establecidos, pero esos límites la verdad es que son bastante, o sea, no son muy grandes. Vive tu vida, no te vamos a poner, también te vamos a regañar si haces las cosas mal, tampoco somos aquí, tampoco esto es jauta, ¿no? Eso es, pero... Somos padres responsables también. Pero lo que se dice es eso, es, o sea, a mí me parece curioso porque realmente en cuanto al mensaje de lo de la familia es lo mejor, o sea, la familia es lo más importante o más bien la familia que tú decidas que es lo más importante, o sea, realmente no es tanto la familia es lo más importante, la familia la decides tú, y esa familia que tú decides es lo importante y es lo que tienes que proteger, lo que tienes que ganar, porque realmente lo primero con lo que empieza la familia adoptiva es, oye, aquí estamos nosotros, puedes decidir no hablarnos en todo el tiempo que estés con nosotros, o puedes querernos, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento el protagonista me da la sensación de que está ya tan roto. Billy. En ese momento. Billy roto, que ha estado buscando a su madre durante años y años y ahora que tiene, ¿cuánto? ¿14? Sí, pero si te das cuenta lo que hace que... Se perdió a los tres y ahora tiene 14, pues ha estado toda su vida buscando a su madre, y su madre no la ha buscado a él, y ha estado buscando gente que se llame igual. Sí, eso es muy triste, pero lo que iba diciendo es que la idea es que él al final, o sea, cuando llega a casa, o sea, cuando llegas a casa tú lo que ves es que él se ha ido escapando de las otras casas de acogida, porque realmente ellos, o sea, los padres con los que ha estado, o las personas con las que ha estado más bien, le han impuesto que él se sienta como si él fueran sus padres, o él fuera su hijo realmente, ¿no? Eso es por lo que pierde, porque él realmente en su cabeza solamente tiene un objetivo, que es buscar a su madre, y su madre como figura existe. Entonces no necesita a otra madre o a otro padre, lo único que necesita es encontrarla, ¿no? Entonces por eso aguanta también en este sitio, porque bueno, tiene a otra figura. Entonces esa parte me ha gustado mucho, o sea, es un mensaje muy bonito. Sí, yo creo que por eso funciona más que, por ejemplo, Aquaman o Despropósitos, como el padre suicida. ¡Oh, Dios mío, sí! Y los padres de la familia de acogida donde caen, un señor así gordito y una mujer que es muy responsable, pero también está súper estresada por todo, porque efectivamente tiene esa responsabilidad y la quiere tomar el toro por los cuernos. Lo que se explica es que ellos de pequeños también fueron niños de acogida y por eso tienen esa empatía, para llenar su casa básicamente y convertirla en un mini albergue y sin ser gente rica tampoco, ¿no? O sea, tienen que vivir los niños en el literas, tal, ¿no? O sea, son gente pudiente, no son pobres tampoco, pero tampoco viven en una mega mansión ni pueden tirar el dinero porque sí. Quiero mencionar los niños que hay en la casa de acogida. A ver, el que más vemos es, los nombres no los vamos a acordar, ¿no? Pero el que más vemos es el compañero de habitación de Viti, que es un niño minusválido, ¿no? No puede caminar, no explica de todo bien. El cabrón al principio le dice que tiene cáncer, pero no es verdad, es solamente para meterse con él o darle pena. Es el más freaky en relación a los superhéroes, que en este caso no son los cómics, sino que existen en el mundo real. Aunque no es nada intrusivo el tema de que esto suceda en un universo de superhéroes, con saber eso ya te vale. No aparecen más superhéroes en casi toda la película, en toda la película, en efecto, vaya, en la práctica. Entonces, ¿qué te pareció el personaje este, Minu Válido? Bueno, pues la verdad es que en este personaje lo que hace realmente es la conciencia de él. O sea, creo que el punto de partida es que es la conciencia de Vili. Sí, bien, pero vi que tenía tridimensionalidad, no es solamente la conciencia. O sea, es un personaje completo. Tiene muchos fallos también en sí mismo. Como cualquier ser humano tiene sus cualidades y sus errores, ¿no? Sí, de hecho... Quiere ser él el protagonista, querría tener él los poderes de Sazam, pero aún así va a hacer todo lo posible por ayudar a su amigo. Sí, quiere ser el centro de atención porque en este caso quiere vengarse de los matones que se meten con él en la clase, pero en el fondo también quiere ser buena persona. Quiere ser partícipe, sí, quiere ser partícipe de todo lo que le está pasando de repente alrededor, porque no solamente consigue como un hermano nuevo, sino consigue un hermano con superpoderes y es como, Dios mío, esto es lo mejor. Pero el problema es que se les va de las manos porque, de hecho, hay un momento en el que el otro está haciendo como rayitos de superpoder y gracias a eso... Sí, eso creo que lo mencionamos mejor en el tercer o cuarto latido, más adelante, porque menciona el resto de los hermanos de la casa. Hay una niña pequeña que parece la niña luna, que es negra con dos pompones, que es una... Aunque sea una niña pequeña, es una millennial que se ofende por todo, es vegana, no le gusta como la de vez en cuando, pero a la vez le encanta el amor y los abrazos y es súper cariñosa. Un chaval que es un poco más mayor y que es como muy gordo, muy pasota, cuando saluda al prota por la escalera parece que va a ser el más arisco de todos, pero luego, aunque no habla básicamente nada, o sea, saca un par de frases a lo largo de la peli, en realidad también se preocupa por los demás y en plan encuentra el cuaderno del prota y sin que lo sepa intenta ayudarle también un poco, es muy malo en la mates y tal. ¿Quién es más ahí? La hermana más mayor quiere entrar en una universidad, pero también eso significaría dejar la casa de acogida y entonces le da mucha pena. Está muy bien, parecía... ¿Esta actriz no la hemos visto también en algún otro lado? Parecía la chica esta... No me ha sonado, pero creo que me ha sonado a otras actrices la verdad más que... Sí, ¿no? Puede ser, puede ser. En plan, a mí me ha sonado haberla visto de impro o algo. ¿Y quién me falta? ¿Me faltaba bien? Sí, el niño de los viejos. Ah, coño, el chino, sí. Está todo el rato jugando. Sí, ese tiene a lo mejor menos personalidad que el resto es. Que dice que como estaba jugando a Watch Dogs, sabe hackear ordenadores y tal. Bien, el tercer latido sería la comedia, la comedia pura, la farsa, lo que pensaba que iba a ser básicamente toda la película. Por fin, el prota se encuentra en la misma situación que el mago, de que se encuentra con el Digimon Honsu o este, el mago negro, y le da los superpoderes y lo que hace es que no sabe controlarlos, entonces no se convierte en una película de superhéroes, se convierte en una comedia, en Big, ¿vale? O sea, en la perioda de Tom Hanks está donde un niño se convierte en adulto, pues lo mismo, excepto que además de ser un adulto también tiene superpoderes. Entonces, ¿para qué los utiliza? Pues no para hacer el bien, sino para entrar en una gasolinera a comprar cerveza y tal. Y me parece un acierto enorme. La comedia de esta película funciona fenomenal. No sé qué tiene, que todas las bromas funcionan. ¿Qué comentar sobre el aspecto comedia? A mí me encantó, pero es que es una comedia que funciona para todos los públicos. O sea, es una comedia sencilla que todo el mundo entiende. O sea, creo que eso, por ejemplo, es un problema a veces cuando ves películas que tienen números en un partido, que hacen como alusiones a otras cosas y es por eso por lo que te hace gracia. Pero entonces no todo el mundo lo entiende. Aquí, sin embargo, de lo que se trata, o la comedia de lo que va, es de repente dos niños al que de repente uno tiene aspecto de mayor y entonces dicen, pues vamos a hacer todo lo que no podemos hacer porque tenemos cara de niño. O sea, los dos tienen cara de niño. Entonces, todo lo que tú hubieras hecho cuando debieras 14 años, alguien te hubiera dicho de repente ahora tienes 30 años. O sea, haz lo que quieras, ¿no? Hola, quiero una cerveza. Entonces, no vamos a contar aquí todas las bromas y tal, pero la verdad es que en ese aspecto es muy agradable. O sea, es el momento de decir, la verdad, es que es todo bastante... Sí, tú lo que quieres decir es que el humor es más universal. Eso es. Y, sin embargo, también tiene referencias a otras pelis. Sin ir más lejos a Big, a la peli esta de Tom Hanks. Porque cuando se está pegando más tarde con el malo, entra en un centro comercial y se ponen a pegarse encima de un teclado gigante. Esa escena es igual que Big, excepto que ahí está... ¿O que los Simpsons tiene una escena igual? Sí, tiene una escena en la que se pone ese Homer Simpson en un teclado súper igual. Pues eso viene de Big, seguro. ¿Tú no has visto Big? ¿No? Pues la escena mítica de la peli es cuando está jugando con el piano con su supervisor. Porque la gracia de Big es que... Niño, que se transforma en el adulto, pero entonces, ¿qué hace el adulto? Busca un trabajo, ¿vale? ¿Pero de qué? De lo que le gusta, de los juguetes. ¿Sabes? Se pone a trabajar en una... ¿Juguetería? En una juguetería, entonces empieza... En una juguetería, no sé cómo, consigue llegar al holding de una empresa de juguetes y entonces se hace amigo del director y empieza a proponer juguetes. Entonces propone lo del piano y tal y está muy gracioso. Y tiene esa referencia, este toque. Aquí se pega con el malo y se pega con Dios en el empeño. Pues algo más de comentar de la comedia, vamos al cuarto latido. El primero, mitología oscura. La historia del malo. Que me parece que pega muy mal con la parte de la comedia y quizá pega más con la parte esta del corazón porque es totalmente la antítesis de la historia de que la familia es lo más importante y de que básicamente sea más empático y piensa más en los demás y en lo que realmente es importante para ti, que es el resto de la gente y lo que tú eres importante para los demás es la gente que más cerca de ti. Aquí realmente es una persona que está realmente resentido con la familia que tiene realmente el mismo motivo que el prota, que Billy, de estar resentido con la familia. Pero es cierto que Billy consigue sacarlo de una manera más sana y mientras tanto el malo luego saca de una manera insana. Pero sin embargo esto no cuaja con la parte de la comedia porque realmente es puro terror la parte de la mitología oscura, ¿no? Y aquí es pura comedia familiar que no me pega, joder. Entonces, primero, mitología oscura. Segundo, el corazón de la peli, el drama. Tercero, la comedia. ¿Y qué nos falta en una película de superhéroes? El cuarto latido es el superheroísmo. El superheroísmo, a pesar de que el prota se ha convertido en un superhéroe a la... en realidad tarda bastante el cabrón, ¿eh? A los 20-30 minutos de peli, en realidad no es una película de superhéroes hasta que empieza a salvar gente. Hasta la parte realmente de la mitad de la peli, que es cuando salva el camión. Sí, el camión que se... El camión que el accidente lo causa a él sin querer. Pero el hecho de que lo salve sigue... El superheroísmo, en este caso, es juntar, por fin, la mitología con la comedia que hemos visto durante toda la película. Porque además, en esa misma escena, justo después de salvar el camión, es cuando llega el malo y cuando por fin se encuentra con el malo. Y por eso digo, en este caso el superheroísmo es juntar el primer y el tercer latido por fin, ¿vale? Es... Yeah, y empiezan por fin las peleas de malos. O sea, es cuando empieza la peli de superhéroes, a partir de la mitad. Y empiezan a... Huyen del mal o no sé qué, ¿sabes? Ese es el cuarto latido, superheroísmo. ¿No? Sí. Y el quinto latido, que iba a decir, que realmente el cuarto y el quinto son básicamente lo mismo. El quinto latido, para mi gusto, es la batalla final. Que además dura un huevo. Me pareció que duraba más que la peli de los Vengadores. Y eso que la peli de los Vengadores es la mitad de la pelea, pero se me hace menos larga porque... Era como los múltiples finales del Señor de los Aníbal. El quinto latido, la batalla final, sin embargo, aunque se haga larga en partes, creo que funciona porque aúna todo lo anterior. Ya no solamente aúna el superheroísmo, que es salvar a la gente y además pelearse con el malo. No solamente aúna el humor, porque sí tiene muchísimo humor la batalla final. No solamente aúna la mitología oscura, porque aquí ya el malo y el prota ya se conocen, ya están peleando. Los monstruos están unleashed, ¿vale? Están desatados por la ciudad. Está todo unido. Pero también se une, y esto es muy importante, el segundo latido. El drama, el corazón de la película, porque la familia adoptiva no está fuera de esta batalla final. Está muy dentro de esta batalla final. Empezamos ya con los spoilers, porque esta batalla final es donde están todos los spoilers y todo que curiosamente no ha salido en los trailers, que me parece fantástico. Porque podía haber salido perfectamente, porque Batman vs Superman es una mierda de película, pero encima lo hace todavía peor la campaña publicitaria, porque en la campaña publicitaria salía Wonder Woman y salía básicamente la pelea final y salía ya que Batman y Superman se juntan al final para pelear contra Doomsday, ¿no? Aquí por lo menos no sacan este spoiler. Spoiler, 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 spoiler. Puedo sacar ya el spoiler. ¿Puedes sacarlo, Fernando? Toda la batalla final consiste, primero, en que coge el malo a los niños de rehenes. Luego se van todos al mundo del mago, que por cierto, ya no está, o sea, se hizo papilla por culpa del malo, claro. Es muy divertida esa parte que la considero parte de la batalla final. Todavía no he llegado al spoiler, pero también es parte de toda esa persecución y todo. Me recuerda un poco a los Goonies, ¿no? Porque son los niños ahí yendo por unas catacumbas. Es terror para mí. Sí, esa parte también sigue siendo terror, porque además se encuentran una sala llena de puertas que me parece un auténtico descubrimiento a los monstruos de SEA, ¿no? Abren puertas y en plan, a ver si podemos volver a casa de alguna manera. Son portales a otras dimensiones. Pero todos son terroríficos. Se encuentran unos cocodrilos que parece que están haciendo... Se parece que están... Yo me recordaba más bien al cuadro este de los perros que están jugando a las cartas, pero en este caso son cocodrilos. Se encuentran en una puerta a un monstruo de la niebla. O sea, los Mines de los Mines es un monstruo de la peli de la niebla esta de Frank Daramont o de Prometheus, ¿no? La cobra esta con pinchos que sale eso. Dices, ¡hostia, qué terror! Al final consiguen volver y están ahí pegándose en una... Intenta el prota, claro, huir del malo, haciéndose pasar por el niño. Porque, claro, dices a Zam, se puede convertir en el niño. Si el malo no sabe dónde está... Si no sabe cómo es el niño, pues no lo puede encontrar, ¿no? Pero el malo, entonces, como sabe que está en una feria, en una feria, pues intenta básicamente cargarse a todos los de la feria. Entonces obliga a sacar a Shazam y tal. Y intenta quitarle los poderes a Shazam. Tienen ahí la vara del mago. Y si dice Shazam mientras están los dos cogiendo la vara, el malo cogerá los poderes de Shazam y podrá liberar a los siete pequeños capitales por la Tierra. Entonces, el prota ve esto y lo que dice es, bien, pues tengo esta vara para compartir mis poderes. Voy a compartir los poderes con mis hermanitos. Y eso es fantástico, porque comparten los poderes con ellos y todos dicen Shazam. Y se convierten todos en Shazam. Que cuando se convierten en adultos, primero aparecen detrás de una niebla. Estaba convencido en ese momento que cuando se fuera a disipar la niebla y se desvelaran los cuerpos de los jóvenes que se habían convertido en adultos, estaba convencido de que iban a ser todos Takar y Levi. Yo estaba convencidísimo, porque además de Shazam en realidad no he leído mucho, pero tengo cómics de un personaje que se llama Mighty Man, que realmente es una copia descarada de Shazam por Eric Larsen en este caso. Que la gracia es que quien tenga los poderes de Mighty Man se convierte en este hombre, que es básicamente igualito que Shazam. Y la gracia de Mighty Man es que la que tiene normalmente esos poderes es una enfermera. Entonces es una tía que no dice Mighty Man ni Shazam, sino que choca dos pulseras que tiene y se convierte en este señor que desde luego es un disfraz magnífico porque jamás nadie se imaginaría que es una enfermera. Tiene ahí, ¿sabes? Es un hombre, joder. Y aquí, sin embargo, no son todos Takar y Levi, sino que cada uno está interpretado por un actor distinto que representa la versión adulta y tocha, ¿no? Con todos los músculos de los hermanitos, ¿no? Un poco aleatoria, me parece también. Supongo que cada uno representa a nivel subconsciente representará lo que ellos mismos se imaginarían siendo superhéroes, ¿no? Sí. Y lo que digo que es aleatorio es que en plan, uno tiene barba, otro no, ¿sabes? Y los trajes son también muy distintos. Cada uno tiene su color, que eso se agradece en mogollón. Creo que la batalla final está razonablemente bien fotografiada. No está fotografiada como la pelea final de Venom o de Pantera Negra, que pensaba además que eso iba a ser la batalla final, algo fotografiado en la noche y que no iba a saber nada porque cuando se encuentra... La batalla final empieza por la noche. Entonces digo, esto... No va a haber quien lo vea, ¿vale? O sea, va a asustar... Pero como a partir de aquí todos tienen esos trajes muy coloridos, se agradece mogollón y aunque sea de noche tiene como sabor, ¿no? Y estás en medio de una fría navideña. Ah, sí, todo está bien iluminado por eso también. Muchas luces, mucho tal... Entonces, no estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí, por ejemplo, la batalla me pareció muy larga. Me pareció lenta, me pareció que no tenía mucho ritmo. Es cierto que visualmente se agradecía que no fuera tan... Con tantos efectos especiales a la cara o con tanta cosa alrededor. Tiene efectos prácticos, ¿no? Sí, pero la idea es que... Aunque los bichos sean digitales... La idea es que en las últimas ocasiones que estaba llena de superhéroes y tal como que hay mucha cosa, o sea, hay muchos malos, hay muchos buenos. O hay muchos malos, pero hay pocos buenos. Aquí hay siete malos, o sea, los siete pecados capitales más el... Esto, el... El Marquestron. El Marquestron. Y luego los superhéroes. Y ya está, y no hay más. Y además están en medio ahí del cielo luchando, entonces, visualmente no se hace demasiado pesado. Eso le doy un punto. Pero la pelea en sí me parece como muy poco fluida. Se hace un poquito larga. Yo creo que coge ritmo precisamente a partir de que se convierten todos en esa zama. Claro, porque yo me estaba preguntando por qué... Quizá todavía... Yo me estaba preguntando en hacer algo, porque estaban en plan sí o salvo, no, venga, huyamos, luego venga, sí o salvo. Y era como... Sí, esta peli dura dos horas y diez y sería igualmente disfrutable si durara una hora cuarenta o algo así. También hay partes de la peli. Yo gran parte de toda la... Como digo, de todo el primer latido, de la mitología oscura, de la historia del malo, lo habría cortado también y gran parte de la batalla final también. Pero lo que hay, lo que no hubiera cortado, desde luego está muy bien. Y tampoco, aunque se haga un poquito larga, tampoco se hace... Tampoco lo odias, ¿no? O sea... No, no es que no. Está bien. Y, ah, lo que estaba diciendo de los trajes también es que, aparte de que es un poco aleatorio que cada uno tenga un color, es que hay dos chicas y una tiene falda y la otra no. En el traje. ¿Qué opinas tú de eso? What the fuck? No entiendo nada. Es una tonterilla que yo estaba diciendo, pero ¿por qué la que hacía de la lunela esta? La chila más pequeña. La negrita con los pompones no tiene falda. Pero la universitaria que va a descubrir el sexo en el futuro cercano sí que tiene falda. Bueno... What? Sí, o a lo mejor... Es que a lo mejor hay un canon en ese aspecto que nosotros no sabemos y a lo mejor justo... Porque, por ejemplo... ¿Tú crees que estos personajes saldrán en el cómic? Seguro. En plan, la fuerza Shazam, la liga de la justicia de todos Shazams. Yo sí, o sea, me parece que sí, pero además es que yo cuando vi a la chica a la universitaria es que tenía los mismos colores que Shazam, o sea, que Billy. Entonces lo que me da la sensación es que a lo mejor los cómics era su mujer o su pareja o algo así. No, aquí obviamente no va a serlo, pero me refiero por el tipo... Bueno, no es la hermana la majorita. Podrían enrollarse en el futuro. Pero quedaría raro porque realmente son familia. Pero puede ser perfectamente porque en los cómics fueras mujer y tuviera el mismo estilo pero versión corta y a lo mejor nosotros han sido algo más en el futuro. A lo mejor su hermana Supergirl no es la mujer de Superman. Es cara él, es la hermana de Carrell y tiene exactamente... O sea, igual que Shazam es una copia barata de Superman, aquí la chica esta, la universitaria, tiene el mismo traje que tiene Supergirl y Supergirl tiene los mismos poderes y los mismos colores que Superman es lo que quería yo decir. Pero a lo mejor han podido tener más creatividad o más ser directa creativa con respecto a los otros trajes que es justo con... Vete a saber. Pero me gustaron, me hacía mucha gracia el tío con barba realmente es el más fuerte de todos. ¿Quién era? Representaba al gordito, Sí, el gordito. Pedro se llama. Sí, intenta coger la noria y tal, está muy divertido. Tiene mucha diversidad. Sí, también, pero no queda tampoco... No, no es en tu cara, o sea, no es como... estamos en una peli que por obligación el 10% tiene que ser una raza, bueno, una raza no suena bien eso, pero me refiero que tiene que haber dos chinos o dos negros, o no, 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 o sea, no es en tu cara, simplemente lo ves y ya está, es lo normal, es lo normal, pero ahí está. A mí me parece que la familia adoptiva sea parte de la batalla final, sean partícipes, demuestra que, lo que digo, todo ese drama, toda... que la moraleja está en todos los poros de esta peli, ¿no? Y por eso digo que es mucho mejor peli que muchas de las pelis de DCU en ese sentido, porque todo eso está muy bien hilado, ¿no? Con la moraleja y la idea y la temática detrás de la peli y por eso me parece que esa batalla final, a pesar de ser larga, funciona mogollón y te hace sentir más cosas que cuando contra Superman, por ejemplo. Sí, porque por ejemplo en Mama Superman versus Superman la idea es también la familia, ¿no? Porque Marta, mi madre es Marta, pero eso está muy mal. Eso está fatal hecho. Porque aquí en el primer momento ves que efectivamente ese es el motor del niño, ¿no? Entonces, el niño todo el rato era un robot, tenía un motor dentro. Es broma. Es broma. Pero yo, por ejemplo, ha habido una cosa que has dicho que el niño ya está como el niño, el malo, vamos a decir así, en la parte de cuando 30 años antes o lo que fuera sale cuando es niño pequeño y dices, es que era malo, ¿no? O sea, el otro también ves en la mitad de la película cómo está entre esos dos puntos, ¿no? Es decir, podría perfectamente tomar una mala decisión que le lleve a ser una persona totalmente desdicha del resto de su vida. Tan malo como Mark Strong. Eso es, yo creo que... El doctor Silvana, por cierto, se llama el personaje. Está en el momento más crítico de su persona porque está huyendo de todas las casas de acogida. Aparte, niño que se está desarrollando, adolescente casi. Sí, es decir, podría perfectamente haber acudido a otra casa que no le hubieran tratado igual de bien, hubiera acogido los poderes, no hubiera tenido a nadie como su hermano para ponerle los pies en la tierra y entonces a lo mejor todo esto hubiera acabado fatal. Porque a lo mejor el otro no hubiera tenido el apoyo necesario para poder decir, oye, es que lo que tengo es maravilloso. Entonces está en ese momento también súper crítico. Entonces vemos cómo podría haber terminado perfectamente si no hubiera tenido justo la suerte de haber conseguido, no la suerte de haber conseguido a esa familia, sino de repente poder apreciar lo que tiene. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues nada, hablamos brevemente sobre el epílogo y los títulos de crédito. ¿Verdad? El epílogo simplemente es que aparece de Superman. ¿Y de eso? Que sí, que va... Sí, que iba yo a explicar que el chico que tenía un problema en la pierna estaba toda la peli pidiéndole a Billy que apareciera como Sazam en el descanso de la comida en su instituto y que le protegiera de los bullies y en realidad entre pitos y flautas no lo había hecho nunca y por fin sin que se lo pida finalmente este... El Minus Válido ¿Tiene nombre? ¿Por qué le estoy llamando el Minus Válido? Voy a quedar fatal. ¿Verdad? En fin, Carlos ¿Cómo se llama? El caso es que por fin aparece y dice ¡Eh! Soy Sazam y soy amigo de este chico y además aparece toda la familia acogida y también soy amigo de todos vosotros que no os conozco de nada y además he llamado a un amigo más y aparece Superman. Es curioso que no aparezca su cara no sé si es que no tenían el presupuesto para contratar a Henry Cavill para esa escena a mí me habría encantado que hubiera salido Henry Cavill con su mostacho ¿Sabes? Con el mostacho de Misión Imposible Fallout y luego han dicho ¿Qué haces tú con un mostacho? Ya, bueno estoy probando mi pelo facial O que no ha sido maravilloso pero es que además ahora que me estoy dando cuenta de lo que también me gusta mucho de la película es que es muy positiva Por ejemplo Excepto las partes del malo que ya te digo que me chirrían con el resto de la película Sí, pero por ejemplo Súper fácil ¿No? Decir Eh, vosotros sois imbéciles espiarte con mi amigo y haberle puesto una evidencia No hace por ejemplo como el final de la historia interminable que persigue a los matones por el callejón y les mete en el cubo de basura que les había metido al principio al prota Aquí no se vengan excepto la parte del coche pero eso claro, eso no pasa al final porque una vez que termina la película los protagonistas ya han pasado por su viaje personal y ya no o sea han mejorado como personas y ya no ya no ya hacen lo posible por no caer tan bajo ¿no? Y me gusta también cuando aparece Superman que lo que suena es la banda sonora de John Williams del Superman de 1974 o 75 en lugar de la banda sonora del Hombre de Acero ¿no? La música clásica de Superman te hace desear que ese Superman fuera el de este universo compartido en lugar de el horroroso Superman de Henry Cavill pobre Henry Cavill que lo hace fenomenal pero eso lo escribe en fatal el papel en fin y ya los créditos los créditos quería decir que me recordaban un poquito a Spider-Man Homecoming y en general esta peli para mí es como el Spider-Man Homecoming de DCEU ¿no? porque es más más juvenil que el resto intenta ir más tiene también los créditos aquí son como que están dibujados en un post-it es una animación muy buena pero abocetada y con una música pop de fondo que ya no me acuerdo cuál es y en en Spider-Man Homecoming pasaba algo así ¿no? que era con la canción que me acuerdo más porque la he visto más de una vez ¿no? como esta o sea sonaba la de los Ramones de hey ho let's go ¿no? y era quizá un poco más un poco menos literal los créditos de de Spider-Man aquí cuando salían en Spider-Man los nombres de los actores salía algo que representaba a cada personaje como la careta de Spider-Man los pantalones de la tía May el no sé qué del primonés y aquí sin embargo era simplemente salen los personajes corriendo uno para otro que se lo pasan bien y no sé qué y están me parecen unos créditos muy buenos y la escena post-créditos de Mark Strong hablando con un gusano cósmico que le está atrayendo al mal no sé no sé a qué hace referencia la verdad me da un poco igual no sé si será para Sazam 2 o están pensando para otra película crossover pero pero creo que DCEU de momento no funciona con crossovers de momento yo creo que es una buena cosa que vayan yendo con películas individuales luego ya si les van funcionando que vuelvan a hacer un crossover a la origen de la justicia pero en bien ¿no? sí pero de momento que les funcione creo que ¿qué próximas películas va a haber de DCEU? creo que la siguiente va a ser Wonder Woman 2 que se llama Wonder Woman 1984 dirigida por la misma que Wonder Woman 1 con Patty Jenkins que por algún motivo sale Chris Pratt ¿cómo se llamaba? el Chris el actor Chris que salía en Wonder Woman 1 pues Chris Pine Chris Pine Chris Pine se murió al final de Wonder Woman 1 perdón spoiler pero va a salir en Wonder Woman 2 por algún motivo misterioso y luego también van a hacer el Escuadrón Suicida 2 pero que no tendrá mucho que ver con el Escuadrón Suicida 1 y de hecho la han titulado el Escuadrón Suicida en lugar de Escuadrón Suicida el Escuadrón Suicida como para decir no es exactamente lo mismo volverá a salir Margot Robbie haciendo de de esta de esta tía de Harley Quinn pero en general yo creo que el resto de personajes secundarios van a ser distintos el director y guionista va a ser James Gunn por ciertos motivos así que yo creo que va a ser ya por defecto y no es muy complicado mejor que la primera y otra que están preparando es otra con Harley Quinn curiosamente que es que además la están dirigiendo ya que no me acuerdo o sea Aves de Presa o algo así que es solo mujeres del universo DCEU en plan a lo mejor sale Mira la prota de Aquaman o yo qué sé bueno pues a ver que nos ofrecen en el futuro DCEU bueno y hasta aquí yo creo que ya hemos terminado el podcast sí ha sido la crítica de Sazán que ha durado básicamente lo mismo que la peli de Sazán cuánto cuánto ha durado esto a ver 54 minutos joder tenemos un saque Sandra ¿verdad? ¿qué te parece? me parece fatal para la próxima nos tendremos que controlar más sí bueno eso es todo muchas gracias por escucharnos y seguid viendo cine ¿sabes? Y ya está.